Recordemos que el ícono va a ser similar al objeto. El índice no va a ser similar, pero va a guardar relación. Mientras que el símbolo va a estar dado por un... Mamá, 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 ¿sos vos? Mamá, ¿lo escuchaste? Ay, papá, eras vos. Pensé que eras mamá. Me quedo dormida con este video. ¿Querés bajar a tomar algo? ¿Eh? ¿Querés? Papá. Papá. Papá, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Papá. Hola. Hola. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy haciendo bicicleta fija. Eh, pero si te acabo de ver acá en casa... No, 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 ya fue. No, 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 ya fue. No, no, ya fue. ¡Suscríbete al canal!